Vete a la llave la estaciona Que el es una criada, una criada Una criada, la criada, la criada Quien reduce, uno a viciar al pulmón Que no viene, no, 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 no Va a pedir una pura y entienda de rey Y se encuentra con la cala de que está hablando Y con la cala de que está hablando Y con la cala de que está hablando Es que no hace nada Que se mata mucho el ojo Y con un ritmo de su voz Es que el esclame la honraria Y se encuentra con la dependencia Y el tiene la boquita ¡Vamos! ¡Escuenta! Hola, buenas noches, bienvenidos a De los Buenos el Mejor. Hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante, que a todos nos gusta, que a todos nos interesa, pero un poco delicado. Por eso les pido a todos ustedes que pidan permiso a sus padres porque vamos a hablar de sexy.